Hola a mis estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema nutrición en el cuerpo humano. Cuando nos referimos a nutrición, nos estamos refiriendo a aquel proceso que el ser humano realiza para adquirir materia y energía. Y este proceso se adquiere a través de nutrientes. La materia es aquella sustancia que necesita nuestro organismo para poder funcionar de manera adecuada. Y también para mantener la que nos constituye y crear nuevas células. La energía es esa energía que nuestro cuerpo utiliza para poder realizar las distintas actividades en función a la vida. Ahora, es muy importante hablar de los nutrientes. Estos nutrientes son aquellas moléculas que contienen los alimentos y que necesitan las células de nuestro cuerpo. Ya, entonces estos nutrientes o sustancias químicas van a ser absorbidas por las células para poder realizar su ciclo vital. No todos los alimentos que consumimos tienen todos los nutrientes que requiere el cuerpo, ni tampoco tienen en la misma cantidad. Entonces, debido a ello, es que necesitamos consumir los nutrientes de manera variada. Además que estos nutrientes se van a dividir en dos nutrientes importantes, que son los nutrientes orgánicos y los nutrientes inorgánicos. Hablemos de los nutrientes orgánicos. Estos nutrientes orgánicos son aquellos que en su composición química tienen carbón. Y ahí los podemos encontrar en fruta, verdura, carnes y en otros alimentos más. Mayormente, los alimentos o los nutrientes orgánicos están divididos en los glúcidos, los lípidos y las proteínas, ya sea de origen vegetal o de origen orgánico. Aquí podemos observar, hay algunas frutas de las cuales podemos obtener estos nutrientes orgánicos o también de las masas, las harinas, legumbres, frutos secos. Ahora bien, los glúcidos. Estos glúcidos nos van a aportar la energía que requiere el cuerpo. Esta energía que lo utilizamos y lo gastamos a diario cuando realizamos las diferentes actividades, entonces nuestro cuerpo necesita de esta energía. Bien, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la glucosa, por ejemplo, o en alimentos que contienen bastante cantidad de azúcares. Y estos azúcares también se los puede encontrar en los carbohidratos. Aquí pueden ver, ya, entonces, ¿dónde los encontramos los glúcidos? Están en las frutas, el azúcar, el pan, las verduras, las galletas, el arroz. Ahora, los lípidos nos van a proporcionar esa energía, ya, y también van a complementar o van a equilibrar aquellas funciones de nuestro organismo. Mayormente, estos son más conocidos como las grasas y aceites, ya, con el nombre común mayormente se conocen así. Esos aceites que se cocina a diario, el aceite que utilizamos, ese es un lípido, por ejemplo. Ya, estos se encargan de la construcción de la estructura y la función de las células vivas. Ahí podemos ver, este es un tipo de aceite, por ejemplo. Las proteínas. Las proteínas nos van a ayudar exclusivamente en la formación de las células, ya. Por tanto, lo que van a hacer es aportar la materia. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos en la carne, en las legumbres, en frutos secos, en frutas, verduras, ya. Ya, estas proteínas son compuestos de aminoácidos que nos van a aportar al organismo los nutrientes complejos que necesita, ya, y que el organismo por sí solo no es capaz de producirlo. Así que requiere adquirirlo de otro medio exterior y absorberlo esto para cumplir con las funciones correspondientes. Ahora, las proteínas de origen vegetal, ya, son bajas en grasa y ayudan además a reducir los niveles de colesterol. Por lo tanto, van a prevenir aquellas enfermedades cardiovasculares, evitando así que las personas sufran un infarto o estén enfermas del corazón. ¿Qué beneficios nos aportan todos estos nutrientes orgánicos? Pues bien, las personas que consumen estos alimentos, y más aún si son frescos, ya, pueden evitar el sobrepeso, ya, llegan a dormir mejor. Además que su organismo tiene un funcionamiento equilibrado y adecuado. Pasemos ahora a la parte de los nutrientes inorgánicos, ya. Estos nutrientes inorgánicos son característicos porque son, ya pueden ser de origen animal o de origen vegetal, y además no tienen carbón, ya. Ahora, los nutrientes orgánicos son el agua y los sales minerales, como están observando acá ustedes en esta imagen de acá. Ya dijimos que en su composición no tienen carbono, ¿no es verdad? También contienen elementos minerales, ya, que se han de incluir en la dieta, como el calcio, el hierro, el diodo. Son minerales que nuestro organismo requiere, ya, para poder tener su funcionamiento adecuado. El agua. El agua es un elemento vital para la supervivencia de todo ser humano, ya, ya que la mayor cantidad de esta se encuentra en nuestro organismo. Entonces, los seres humanos estamos compuestos de mayor cantidad de agua. Se dice que la cantidad de agua que hay en nuestro organismo está en un 70 y un 80 por ciento, ya. Por lo tanto, es muy importante consumir bastante agua. Mayormente se considera lo recomendable dos litros de agua diarios. El agua es muy importante en nuestro organismo, ya que cumple numerosas funciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de intervenir en la regulación de la temperatura y en los procesos metabólicos. Se encarga a sí mismo también de transportar los nutrientes a las células que requieren y de retirar aquellos productos que son desechos. Participa también en la digestión de los nutrientes y así mismo también en la disolución de los mismos junto a la digestión mediante la hidrólisis. Interviene en cuanto al volumen y la forma en las células, ya que las células están compuestas por una gran cantidad de agua, ya. Los minerales. En este grupo de minerales podemos encontrar lo que es el calcio, el fósforo, el carbono, el hierro, ¿no es verdad? Y los vamos a encontrar en las diferentes frutas y verduras que se van consumiendo. Ahora, ¿cuál es la función? Estos se encargan de formar los huesos, ya, de producir hormonas. Y por eso es muy necesario tener una dieta variada, equilibrada, ya, para obtener lo mejor, de la mejor forma estos nutrientes que requieren nuestro organismo. Aquí podemos observar algunas imágenes de los nutrientes que requieren nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!